Amigos de las redes sociales y toda la pandilla que nos sigue en plataformas seguimos de festejos, seguimos de manteles largos, diecinueve años del fusil televisión al aire, egresa toda la pandilla y lo mejor de todo es que en estos diecinueve años la neta han pasado proyectos muy diversos, pero también otra cosa que es como muy curiosa no todos los proyectos han pasado por nuestros micrófonos y en algún momento tenemos que pasar con ellos y es el momento de cruzar por primera ocasión para nosotros y me da un placer recibirla en nuestro espacio una artista que tienen que escuchar esta nueva entrega que nos acaba de regalar, le hemos recomendado mucho en nuestros espacios, tanto de radio como de televisión, pero no habíamos platicado con ella, y es el momento de darle la bienvenida a Rosy, que nos toma videollamada para la gente en Cholula, un fuerte abrazo desde acá esperando que te encuentre muy bien, ¿cómo estás? Arriba Cholula Arriba Cholula Muy bien, aquí saludándolos felizmente este inicio de semana en un ladito del delicioso desde las cenas Y aparte con un poquito como de bochorno bueno, no sé por dónde andes, pero aquí está este nubladón bochornoso, o sea, ya que pasa un poquito la onda de calor Acá está fresh ¿Ah, sí? Sí Vientos Oye, Rosy, cuéntale un poquito a la gente ¿No? Vienes cargada con mucha música ahorita antes de entrar como de lleno a estos dos nuevos sencillos que que te tiene de regreso en plataformas digitales realmente durante pandemia también entregaste música, nos entregaste covers muy a tu estilo también que creo que le fue bastante bien y después empezaste a trabajar lo que creo si no estoy mal y tú corrígeme lo que ya va a ser una entrega una nueva entrega completa para tu público ¿Estoy bien? Vamos por ahí bien no creo Estás en lo correcto es la segunda entrega larga el segundo LP que voy a sacar tuve la suerte del año pasado pues tenía nunca había hecho un cover entonces dije ¿Por qué no hacer como un EP de covers? de mis canciones más emblemáticas del momento los cuales fueron Bailando Este Cariñito Quema de Sniper con la banda MS bueno, hay varios ahí ¿No? uno de Belanova y uno de Kroang Bin que es mi banda favorita Ajá Ahora bueno, a finales del año pasado empecé a sacar esta nueva entrega de LP que van a ser todavía no sé si 10 u 11 tracks pero ya salieron 4 los cuales fueron Libertad Mariana que es justo el intro del disco Ajá y ahora acabamos de salir con Mi amorcito loco así Mi amorcito como una sola palabra loco y regresar ¿No? entonces son estas 4 y pues ha sido un proceso que empezó hace rato o sea, llevo 3 años trabajando este disco entonces pues sí emocionada de dejarlo ir y estoy pensando como para finales de año todo para empezar con otras cosas el próximo y así sucesivamente es que yo me tardo mucho en mis en mis rolas como que me cuesta mucho soltar ya sabes dejar ir y ya ahora voy a sacar el 6 de julio una canción que me presionaron hacerla y me choqué yo trabajar bajo presión o sea presionar en el buen sentido la palabra con Isabel Fernández que es una stand-opera bien chida que dice siempre sorris y no sé qué muy charrita la morra me dijo como Rusia me encanta la música ¿qué haces por favor? bueno voy a ver cuándo la necesitas porque estoy metida en esto entonces trabajamos en esta rola y yo la neta me hubiera gustado por la perfeccionista y que me cuesta soltar que soy y tenerla un año más como para trabajarla un poco más en cuanto a dinámica y cosas así musicales en las que me clavo pero pues ya va a salir este 6 de julio también tengo prisa mucha música es lo que te iba a decir entre este proceso de alguna manera este EP no quiero decir covers porque realmente un cover es tocarlo igual o cuesta así muy a tu voz pero estas adaptaciones que tú también hiciste no estoy de acuerdo ¿dónde? no estoy de acuerdo para mí un buen cover es cuando haces tuya la canción o sea no necesariamente igual para mí es más como eso ¿no? como tu versión una reversión ¿no? para mí esa es la palabra adecuada por eso decía no me gusta tanto a mí me gustó bastante porque también regresándonos un poquito antes de entrar de lleno al tema que nos tiene tiene esta variedad de alguna manera entre uno y otro tema dejaste toques también por ejemplo este en cariñito dejas ese toque al final bailable de la canción obviamente digo hay una plautita que hace el exacto dejas esos toques tan sutiles detalles ¿no? bailando pues ya se convierte en eso ¿no? en esa canción que realmente muy a tu estilo también conocimos en los noventas hermosa la voz de este man también es increíble y a lo que voy con el comentario del EP es que al final hay una evolución siempre en el artista tú como artista siempre estás evolucionando y antes para los de mi generación era de un disco a otro ¿no? ahora lo tenemos de sencillo en sencillo de entrega en entrega y eso creo que se ve muy reflejado también en estas cuatro entregas que ya nos hiciste tanto en libertad con Mariana como en mi amorcito loco y regresar porque creo que las dos primeras armónicamente son un cuanto oscuras por ejemplo en la armonía ¿no? mi amorcito loco y regresar es más alegre más tirado hacia la buena onda hacia lo bonito el amor pero si hay una diferencia de sonido entre esas dos y estas dos últimas hay una diferencia de sonido en cada una pero van de la mano también porque como dices empieza como medio dark y luego el exceso de miel tal vez ¿no? que es amorcito loco y yo lo veo como una montaña rusa como la vida o sea arriba a veces estás acá y a veces estás acá y pues es eso o sea trato de contrastar mucho justo eso o sea las próximas que voy a sacar no tienen nada que ver o sea son como ya un lado más sensual ¿sabes? como que la estoy tomando de a grupitos en cuanto propia personalidad yo creo de la canción no sé está chido de repente como dicen ¿no? la canción te llama y es que toma el camino de alguna manera ya en el estudio pero al final es eso que siempre está buscando el artista por eso lo decía ¿no? una evolución constante ya no es lo mismo incluso a lo mejor quiero pensar cuando las toques en vivo a cómo las grabaste porque al final ya también las canciones mutaron ¿no? en el show sabrás qué lugar toman ¿no? también sí 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 no me gusta hacer a mí mucho unos covers de mis propias canciones digamos pero con este se llama OP1 ajá entonces estoy estoy experimentando haciendo mis rolas en versión esto ¿no? o sea pero yo puedo las tocar sola de repente está muy divertido oye ahorita que dices esta parte por ejemplo pandemia te ayudó ¿en qué? y lo preguntaría tal cual ¿no? tuvimos muchas cosas malas claro desempleo perdimos amigos familia etcétera pero lo positivo para ti ¿para qué fue? dentro como de la cara de Rusi o incluso en el plano personal ¿no? ahorita que decías hacer los covers reversionar hacerlo no sé si eso lo hacías antes o la pandemia te permitió tanto con el tiempo como con nuevas herramientas explorar otros atributos que ya tenías pero que no los habías explotado no sé definitivamente en pandemia fue cuando trabajé los covers y también varias rolas nuevas de estas que estoy sacando ahora ejemplo Mariana ejemplo o sea la que abre el disco y estoy pensando que también el orden del disco va a ser así como van saliendo ¿sabes? ok porque te digo como que van agarradas de la mano en cuanto a sonido y personalidad y tal vez tal vez vibes entonces como que van a ir como así de par de par y par si van a ir con más de la mano mi amorcito loco estuve en divertido que grabamos un video que también pueden ver en youtube en japón y y ahí en mis en mis redes explico mucho como como se bueno un poco como se grabó eso y ahora voy a sacar también el video de regresar que se lo grabé hace como un mes este ahí en la costa de de cabo san jose del cabo en una playa desierta como muy lunar como que me sentía yo muy aislada ¿no? y va a estar divertido de hecho ahorita voy a editar ese video están esperando para editarlo aquí afuera y nosotros aquí charlando oye en esta estructura de alguna manera el material tú ya lo decías irá cambiando e irás entregándolo durante durante este año ¿no? pero pero al final ¿qué tanto de lo que estuviste trabajando en Pandemia que le está dando forma ha cambiado también en ese sentido ¿no? porque en ese momento que surgieron las canciones socialmente y familiarmente vivíamos una época muy diferente ¿no? ahora ¿han cambiado muchísimo o realmente a lo mejor también hasta desechaste cosas que dijiste esto ya no va en este momento ¿no? porque al final son canciones que al final van a seguir manteniendo también actualidad totalmente las próximas que voy a sacar hay una que escribí de hecho de la mano de Adán Jodorowsky justo en pandemia él estaba no me acuerdo si en París o en la Ciudad de México yo estaba en Chihuahua y le decía oye güey ¿cómo se dice esto en francés? y me lo decía ¿no? entonces le decía a ver cántalo así y lo cantaba entonces yo agarraba su voz de Whatsapp y la metía ahí al live y empecé esa rola que se llama Desolé esa por ejemplo conserva muchas muchas cosas del demo o sea estamos hablando en cuanto a producción de cuando empiezas una idea y a plasmarla para que luego salga digitalmente el demo fue grabado en el cuarto que estaba ya en Chihuahua yo con mi familia justo así atrapada y me acuerdo que era el día 60 de pandemia nunca olvidé ese día porque ya de plano estaba medio ciclada estaba aburrida y estaba comiendo palomitas y me grabé así como comiendo las palomitas y son un material que están a lo largo de toda la producción final ¿sabes? y muchas guitarras también se quedaron no sé grabé con la guitarra primera que tuvo mi familia o sea fue como que muy emocional para mí porque a mi papá le encantó esa rola me dijo es mi favorita tuya de los que he escuchado y yo que chido me hace feliz y hay una guitarra que le compraron a mi hermano cuando yo estaba en secundaria o sea es una guitarra de hace mil años de estas de guitarra facilita y ya estaba la guitarra de que el mi más grave estaba todavía una octava más abajo entonces lo tocabas y estaba afinado y sonaba como un contrabajo entonces el intro de esa canción el primero que escuché se desolé parece un contrabajo pero es la primera guitarra que tuvo mi hermano así en la que aprendí a tocar aguanta la guitarra o sea como que regresé a mí regresé a Chihuahua regresé a mi familia o sea yo ahorita estoy yendo mucho para allá que me encanta ir y como eso o sea como es muy de mi pasado como de mi de mi casa y de mi relación con mi familia y todo o sea como que también siento que eso está ahí plasmado de alguna manera en todas estas canciones de Mariana nuestra referencia musical en casa ¿no? tenemos una influencia que es la que escuchamos la que alguien te pasó un disco cositas así y lo que uno tiene pero creo que nuestra influencia musical siempre es casa ¿no? y la familia entre las fiestas y entre lo que papá y mamá ponían en la radio o en los discos ¿no? siempre una primera referencia siempre lo digo siempre es casa ¿no? siempre venimos todos de ahí o sea al final todos tus pedos todos tus traumas vienen de ahí todo todo viene de ahí ¡ah! sí bonita herencia nos dejan también los jefes la neta hombre o sea hay cosas chidas pero luego nos involucran con otras cosas que dices no no tiene que ver por ahí oye pero bueno la gente tiene que esperar mucha entrega todavía por parte tuya ya lo decías ahorita el seis también hay un tema que sale pero también dentro de la mano pues intermitente pues todo lo que son las colaboraciones con amigos ¿no? que ven te jálate para el para el sencillo digo salió también este sencillo entonces al final todavía por ahí puede esperar la gente más colaboraciones claro no siempre a mí lo importante y ahorita estaba pensando de qué puta mi sueño sería que la gente con la que yo he colaborado con la que he trabajado me invite un día a colaborar pero de que on stage ¿sabes? como hacer un featuring ahí en ese momento escenario eso es algo como que todavía sueño con eso ¿sabes? como que que pase así que me no sé invite a alguien que admire mucho a colaborar realmente ¿no? no como músico de sesión sino como a hola man like que traes tú ¿no? claro oye intermedio ¿hay presentaciones o dedicada de alguna manera a terminar el material o por ahí si la gente puede esperar presentaciones yo creo que a partir como de agosto mediados finales de agosto justo quiero ir a Puebla o sea quiero ir a no sé quiero repetir Tijuana quiero hacer este Chihuahua que yo soy de allá este Puebla Querétaro ¿dónde fue la primera vez que viniste a Puebla? ¿eh? ¿dónde tocaste aquí en Puebla o en Cholula? en Cholula no he ido en un chingo de tiempo ajá tengo que superarmar una ya ¿pero dónde fue donde tocaste? pero ahorita estoy concentrada en eso ahorita estoy concentrada en terminar el disco como que soy mucho de güey en el amor o sea el amor están los detalles ¿no? entonces como que me fijo mucho en eso en cada canción por eso sí ahorita estoy así ahorita te voy a colgar y te voy a editar el video y luego la verdad tengo que ir a un evento que sí o sí de hecho ya me está también haciendo tarde pero en la noche llego y yo soy nocturna ¿no? ya me como que fluyo ahí y me vienen muchas ideas y lo quiero cambiar lo quiero probar y lo es como puta como un rompecabezas güey es un fucking rompecabezas que da rola de prueba y error decimos a veces pues sí oye te quiero agradecer mucho en la plática ya lo dices tú ahorita hay muchas cosas para el día más que seguir platicando con nosotros pero la gente tiene que estar al pendiente de redes no tanto para lanzamientos como si no es agosto si no es septiembre a lo mejor en octubre gira que puedas venir si vienes nos avisas ponemos las emas y ponemos el mezcal y tú pones la fiesta si tengo muchas ganas ya cholula la neta ya se va a armar vas a ver dile por ahí a los beta que te traigan también de vez en cuando ya ves que la mitad de la banda está aquí entonces por ahí que se arme algo también chido ¿cómo te encuentran la gente en redes Rusi? para estar al pendiente de toda la info nada más buscando Rusi o sea R-U-Z-Z y latina les va a salir mi username que es Marian Rusi pero me llamo Mariana pero Rusi o Rusi para los argentinos oye muchísimas gracias por tu tiempo te mandamos un abrazote estamos al pendiente de tu trabajo que esta es tu casa y estamos al tiro muy chido muchísimas gracias un abrazote hasta allá abrazote cuídate mucho bye bonita tarde